Una desgracia, una desgracia lo de Jesús Molina. Pues pronta recuperación y sobre todo ojalá no sea de gravedad. Falta sobre Lainez. El cantante dice que no hay nada. Nico Ibañez ahora tocando para Gorriarán. Que puede arrastrar la pelota. Tocó para Lainez. Sigue Diego Ley de la ventaja. Atención Nico. Solo está Gorriarán. Tocó para él Gorriarán. De zurda. Palo. Córdoba después la mandó a la tribuna. Qué jugada bien armado. La reventaron al travesaño. Excelente, excelente jugada. Este hombre ahora está apareciendo por izquierda. Es intercambio de posiciones ahí. Cae Lainez. Pero continúan los que vienen de atrás. Los jugadores de segunda línea. Este es Gorriarán, uno de ellos. Bigón. Vea dónde está el segundo con tensión. Bigón. Prácticamente para tratar de conseguir un remate después de que la pelota pegue en el poste. Eso es Tigres. Tiene una versatilidad, una variedad. La desvió Julio. Ahí desvió de Julio. Es un atacadón de Julio, David. Sí, correcto. La alcanza a rozar por ahí. Pero, como lo dice Ricardo. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.